Con Universidad Antica de Televisión, en una ocasión fuimos a grabar a Zapatoca Santander. El programa era de artesanías en pouch. La primera secuencia del programa teníamos que ir hasta una vereda, lejos del casco urbano. Entonces, a las 6 de la mañana estábamos listos en la camioneta, conductor, sonidista, productor, las dos protagonistas, y con el realizador íbamos en la parte de atrás, en el volco, porque no había cupo más en la camioneta. Nos fuimos en el camino y estábamos en época invernal, entonces el camino estaba con bastante lodo y bastante mal. En un momento, el conductor en una curva salió muy rápido y muy distraído y se asustó y se encunetó. Entonces teníamos una pared a la izquierda y a la derecha un barranco. Nos bajamos, nos colocamos botas de caucho, ahí le ayudamos a salir al conductor, y bueno, logramos salir, pero en eso ya nos gastamos como media hora. Volvimos a arrancar y a los 500 metros, una piscina de lodo completamente en la carretera. Entonces el conductor entró a esa parte de lodo y la camioneta empezaba a hacer de un lado para otro a patinarse, de un lado para otro a patinarse. Tanto así que ya estábamos haciendo trancón porque habían llegado otros dos carros atrás. Nuestro conductor medio abrilló el carro al lado derecho y lo más irónico es que los otros carros pasaban por la izquierda. Ya habíamos perdido como dos horas ahí entre enterradas, patinadas y todo eso, y el redisleisador decidió que esa secuencia no la íbamos a grabar, que no íbamos a ir a esa finca a conseguir el pouch. Nos devolvimos para el casco urbano, seguimos grabando todo el programa, y como a las 5 de la tarde ya terminamos el programa, se le acerca a alguien, al redisleisador, y le dice, ¡Ay, don Diógenes, menos mal que ustedes no se aparecieron por allá, por esa finca! Y él le pregunta por qué. No, imagínese que el dueño de la finca le dio un infarto como al mediodía y se murió. Y nosotros, bueno, quedamos impactados con esa noticia y luego empezamos a atar cabos. Nosotros hubiéramos llegado a la finca, habríamos visto el infarto del Señor, lo habríamos visto muerto, luego nos tocaba devolvernos al pueblo con el Señor. Entonces uno aprende en este oficio que hay cosas que se dejan grabar y hay otras cosas que simplemente por el destino y por Dios uno no puede grabar, pero es hasta mejor. Nuestro Señor me dio ese talento y tengo que disfrutarlo y tengo que explotarlo. No guárdalo, porque guardarlo no sirve para nada, porque después de que uno se muera no sirve para nada lo que uno tiene. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.